Un buen día. Ahora le vamos a pedir a CharGPT que me cree las curvas de nivel a partir de un modelo de elevación digital. En este caso, tengo un DEM, un SIP, y no quiero usar un programa como Argyz o QGIT para generar las curvas de nivel, sino que todo lo haga CharGPT. Entonces, vamos a ver. En CharGPT nos aseguramos que esté Code Interpret activado. Voy a cargar el SIP, un Upload File. Aquí tengo el DEM.SIP. Y le voy a decir, tengo un SIP de un modelo de elevación digital. Entre paréntesis le digo, son coordenadas planas, UTM, WC, S84, Zona 17, 0. Primeramente le voy a decir que quiero que me ayude a visualizar. Quiero que me ayude a visualizar. Le pongo enviar el mensaje. Empieza a trabajar. Aquí me dice lo que he encontrado en el archivo SIP. Aquí me muestra esto, pero no veo nada. Le voy a decir que veo todo en azul. No veo nada. Todo está en azul. Ahora sí me muestra el modelo de elevación digital con la elevación. Ahora le voy a pedir que me cree curvas de nivel cada 200 metros y curvas de nivel cada 50 metros. Ahora sí veo. Crea curvas. Por favor, ayúdame a crear curvas de nivel cada 200 metros para las primarias y 50 para las secundarias. Ah, por cierto, no veo las coordenadas. Entonces me dice lo que va a hacer y empieza a trabajar. A veces cuando tiene atores, intenta de otra forma. Vemos que ya me creó las curvas de nivel. En este caso, no me interesa el modelo de elevación digital. Le voy a decir que lo elimine. No quiero visualizar el modelo de elevación digital. Simplemente le digo, muestra coordenadas planas. Entre comillas, le podría especificar que en esta parte está mostrando X, dos puntos, Y, dos puntos, porque se ve. Solo quiero ver los números. Le voy a irte. Y empieza a trabajar. Ahora sí está mejor. Otra cosa que le diría, por ejemplo, las curvas primarias. Tiene acá 1583. Acá 1783. Entonces le voy a decir que inicie en 1500, en 1700. Ahora está mejor, pero las etiquetas, en las curvas de nivel, le podría decir algo así. Deberían empezar en un número cerrado. Y le doy el ejemplo. 1583 tendría que ser 1500. Y 1783 tendría que ser 1700. Y de paso le digo que agregue un mapa de sombra o un hill shape de fondo. Con una transparencia del 85%. Enviamos. Vemos que me ha puesto como yo quería. Pero parece que el hill shade no está con transparencia. Le digo, parece que no has puesto la transparencia al hill shade. Del 85%. Ahora sí está terminando. Y vemos que ya está el mapa justo como yo quería. Si gustan lo pueden grabar. Hago clic derecho sobre el mismo. Save image as. Guardar como. Y voy a poner como curvas. Voy a reemplazar ese archivo. Y voy a abrir el archivo curvas. Listo. Todo lo hizo ChatGPT. No usé ningún programa de SIG. Adicionalmente le podrían poner que les coloque una leyenda, una flecha norte, una escala, lo que se les ocurra. Para finalizar le voy a pedir los archivos en formato GeoJSON de las curvas de 250 metros. Le digo, gracias. Está muy bien. Último favor. Por favor, quiero los archivos en GeoJSON de las, solamente de las curvas de 50 y 200 metros. Le pongo enviar. Mientras procesa, eso suele demorar. Voy a abrir QGIS o ARGIS para ver si funciona. Y listo. Después de varios intentos, finalmente me generó las curvas de nivel. Voy a descargar, por ejemplo, cada 200 metros el archivo de GeoJSON. Abro la carpeta. Y voy a arrastrar en QGIS para ver si funciona. Y aquí las tenemos. Ahora voy a ver las de 50. Descargo las de 50. Igualmente las arrastro. Y aquí las tenemos. Solamente me falta verificar si tiene errores. Y muy bien, esto es todo lo que les quería mostrar. Bueno, aquí un punto era de haber puesto que inicie en 1600 y la otra vaya a 1800. Espero que este video sea de su utilidad, de su agrado. Si te gustó, no olvides darle una manito arriba, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.